Bueno, excelente. Guido Messi, Head de OTC de Ripio. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, obviamente, este tiene que ver algo que ver con Messi, así que te la dejo picando. ¿Qué vas a hacer? Es así, inevitable. Pero algún parentesco tenés, ¿no? Hay algo ahí lejano de las familias que se bifurcan. Qué lástima sea tan lejano, ¿no? Que llegan de Italia y se bifurcan, sí. Claro, o sea, ¿hay alguna rama familiar? Todo el talento, digamos, claramente quedó a un lado. ¿Alguna rama familiar está relacionada? Obviamente nos enteramos que existían cuando se hizo famoso, ¿no? Porque cuando las familias se dividen, ¿viste? En el tiempo, no sabés ni para dónde van los abuelos, en qué barco llegan y demás, pero ahora ya todos los días abrís el diario. Podrías abrir cualquier cosa y está ahí. Pero todos tenemos esa historia y somos todos hijos de inmigrantes acá, así que en algún punto no pasa lo mismo. Es famosísimo. No a todos nos pasa tener un mes sin la familia, ¿no? No, es increíble, es increíble. Pero por suerte, con orgullo, ¿no? Claro, por suerte. No te deja mal parado. Te podía tocar otro apellido que ahí hizo antes. Te imaginás, hay que cambiarlo. Bueno, Guido, vamos a hablar un poquito de cripto. Algunos dirán, ¿qué tiene que haber cripto? No, sí, cada vez más. El tema cripto, que algunos lo ven como, bueno, compro un poquito de Bitcoin, porque un Bitcoin entero son más de 60.000 dólares. Pero la verdad que el mundo cripto está cada vez más interrelacionado con las empresas. Y bueno, en Ripio le pusieron foco a esto. Contanos primero un poco de Ripio para los que no están tan en tema, porque son de las billeteras y plataformas más importantes de cripto de toda la región. Claro, sí. Bueno, Ripio es una empresa, digamos, nació en Argentina, ¿no? Nació como una PyME también. Ya tiene 11 años, que eso en el mercado cripto somos prácticamente como los abuelos, digamos, de la industria. Es una empresa que ya tiene 11 años, tiene 300 empleados, estamos en 8 países, estamos en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Colombia, en México, en Estados Unidos y en España. Y en Chile, perdón, que lanzamos este año. Es una empresa que, digamos, ha crecido como ha crecido el mundo cripto, ¿no? Empezó con el retail, ¿sí? Ha sufrido las idas y vueltas, ¿no? De, digamos, qué pasa con la industria, con los precios y con la adopción. Y yo te diría que ya hace varios años es una empresa que ha incorporado a su estrategia comercial, ¿no? Y a su desarrollo de producto, todo el foco en empresas, ¿no? Y en cómo la tecnología de blockchain con las criptomonedas tiene usos particulares para las empresas. Hay algunos usos, pero, digamos, no todo el mundo es blockchain, pero sí hay muchas cosas que nosotros estamos empezando a hacer con empresas. Y hay muchas cosas que no hace Ripio, pero que Ripio empieza también a ofrecer, digamos, del mundo de blockchain generando para empresas. Así que hay muchas cosas muy, muy interesantes ahí. Vos viste que una de las polémicas que hubo desde el inicio, lo que estamos cubriendo la cuestión cripto desde el inicio, hace 11 años o más incluso, siempre era, bueno, pero ¿para qué sirve? Dice, o es todo especulativo. Bueno, evidentemente se le están encontrando los usos, ¿no? A la cripto, ni hablar de la tecnología blockchain. Pero cada vez más hay uso de cripto y lo están aprovechando sobre todo las empresas. Claro, sí. Como todo inició con Bitcoin, y Bitcoin es muy volátil, uno inmediatamente mira qué hace una empresa, ¿no? Que como hablaron durante toda la mañana, vende, se financia, paga impuestos, paga sueldos, invierte y demás. Y dice, yo con Bitcoin en realidad no tengo mucho que ver, ¿no? Porque esto es como haber comprado, qué sé yo, una acción de Google, ¿no? En el fondo. Y cuando vos mirás los balances de las empresas, no tienen Google en los activos. Pero, digamos, a través del desarrollo de blockchain, lo que se ha generado hace unos años, es toda la industria de servicios financieros y de dinero en blockchain. Y eso sí ha sido revolucionario dentro de la industria de cripto, porque eso sí es claramente toda una gama de productos donde las empresas grandes, pequeñas, medianas, de cualquier país, pueden empezar a vincularse con un servicio ahí que realmente aporta algo. Y que es muy necesario. Porque vos fijate que la tesis original de Bitcoin era generar, primero, dinero descentralizado, dinero no emitido por un banco central. Claro. Con lo cual, nosotros en Argentina no nos tienen que explicar muy bien, digamos, los problemas de manipular y de no administrar bien nuestra moneda. Eso, cuando nosotros hablamos con otros países, les cuesta un poco. Pero el ejemplo argentino ya es tan resonante en el mundo que saben que nosotros lo tenemos muy bien incorporado. Pero lo segundo es toda la transparencia que blockchain aporta como una capa por donde se ven todas las transacciones. Yo lo escuchaba a Marcos hablar en la primera charla, hablando de cómo ahora información financiera de las pymes va a estar disponible para todos los bancos. Entonces, fijate que todos entendemos que la transparencia y la trazabilidad de la información aporta a que los mercados sean más eficientes. Entonces, ahí hay cosas que vos podés identificar en decir que el dinero que está en blockchain me aporta. Y lo otro también, que se está empezando a hablar mucho de los últimos años, es que como todo esto es digital y todo esto es software, vos podés programar el dinero. Está en los famosos smart contracts, que en el inicio era una elaboración medio como teórica de gente que desarrollaba cosas en blockchain. Pero cuando vos empezás a hablar de, muchos hablaron hoy, digamos durante las charlas, de eficiencias, de velocidad, de digitalizar los procesos y los productos, vos empezás a incorporar programación a los activos y eso hace que las pymes encuentren que son mejores esos productos para usarlos. Entonces, cuando vos programás el dinero en blockchain, lo que vos permitís es, por ejemplo, que todas las cobranzas se hagan automáticamente, que todos los pagos se hacen automáticamente, que los créditos se alocan de una manera más eficiente, que los mercados también ofrecen ese dinero y cobran ese dinero y hacen el settlement de las transacciones de una forma mucho más eficiente de la que hay. No por nada los mercados afuera ya también están viendo cómo incorporan blockchain y tokens a su oferta. Vos fíjate que los mercados ya son digitales, en el fondo. No es que, digamos, el mercado ya es digital. Cripto no es nada más digital, es otra cosa además sobre lo digital. Con lo cual compartimos un lenguaje en común. Guido, te quiero preguntar esto. ¿Por qué se acerca una empresa a Ripio? ¿Qué necesidad quiere satisfacer? Porque, digamos, yo te digo, para pagarle el sueldo a mi empleado, obviamente se lo deposito en el banco y lo hago. Para emitir cheques, bueno, contamos toda la mañana cómo es el circuito. Ahí no tiene una utilidad Ripio, no agrega valor. Entonces, ¿para qué? Porque una empresa termina en Ripio porque están trabajando con una cantidad enorme de empresas que, yo creo, la mayoría de los que están acá desconoce que está sucediendo esto. Sí, sí, yo me imagino que sí. A ver, lo primero que tiene Ripio es que, como estamos en ocho países en Latinoamérica, nosotros somos hoy como una especie de infraestructura financiera. ¿Y eso qué nos permite a nosotros? Habilitar a nuestros clientes la posibilidad de mover dinero entre todos esos países siendo un cliente de Ripio. Fíjense que todos los países que yo les mencioné son prácticamente toda Latinoamérica y Estados Unidos. Entonces, si yo te digo que el dinero digital y programable te ofrece ventajas, y encima te doy una infraestructura que te permite unir países, yo me incorporo a todo el ecosistema fintech que le da soluciones de pagos y de movimiento de dinero en toda Latinoamérica y Estados Unidos a las empresas. Estamos hablando de una cuestión transfronteriza. Tengo que solucionar pagos, cobranzas, remesas, entre países que el sistema bancario no es sencillo, ni hablar de países que tienen control de capitales como el caso nuestro. Sí. Fíjate que siempre la propuesta es la misma. Vos tenés que crear productos que realmente solucionen problemas, porque si no, no vas a ir a ningún lado. Te doy el caso de Brasil. En Brasil ellos tienen PIX para hacer todas las transferencias locales. Y PIX, hasta donde yo sé, es prácticamente imbatible. No sé qué puede aportarle a alguien, cripto o no cripto, a mejorar la experiencia de un brasileño transfiriendo dinero dentro de su país. Pero cuando vos vas a transferencias internacionales, ahí se complica la cosa. Entonces, hoy en día el mundo cripto te permite hacer transferencias internacionales, y cuando te digo transferencias, no importa qué tan lejos te vas, ni los usos horarios. Es 24-7 alrededor del mundo. Entonces, fíjate que en los últimos años una de las cosas que ha pasado mucho en Latinoamérica es que se ha transformado en una región donde, por ejemplo, tenemos los principales programadores para las empresas del mundo. Entonces, nosotros somos una plataforma que como combinamos una wallet, tenemos tarjeta, damos alternativas de inversión, y pueden mover el dinero, las empresas internacionales empiezan a pagar a sus contractos, a sus programadores, a la gente que contrata, digamos, como terceros, a través de nuestra infraestructura. Entonces, quizás la empresa es cliente mío, pero también son empleados, son contractos, también son clientes míos. Y los rieles cripto les facilitan muchísimo toda esa transacción. Es impresionante, Guido, cómo fluye todo. Yo he recibido también algún pago cripto desde el exterior instantáneo. Lo recibís en segundos, prácticamente el costo es mínimo, y no tenés que pasar por todo el sistema SWIFT, que es un despelote, la verdad, y ni hablar estando en Argentina. Sí, es buenísimo. Es como una capa que está sobre... Claro, y Ripio lo que tiene es que, yo creo que combina los dos mundos. Porque, por ejemplo, viste que vos decías recién, el BIND es el banco de las pymes, el BIND también es el banco de las fintechs. El BIND, por ejemplo, es nuestro banco. Entonces, nosotros aportamos toda la infraestructura cripto para que esa transferencia internacional viaje a esa velocidad, pero nosotros somos un PCP en Argentina. Y tenemos una wallet. O sea, estamos regulados por el Banco Central como PCP. Entonces, apoyados también en todos los actores de los servicios financieros tradicionales, nosotros le damos como lo mejor de los dos mundos a nuestros clientes. Y gran parte de... Nosotros tenemos más de mil empresas en toda Latinoamérica trabajando con nosotros. Mil empresas. Sí, más de mil empresas. ¿Son empresas, justamente, que tienen esa característica de estar en muchos países o no necesariamente? No necesariamente, pero en general sí en al menos dos. Porque combinamos mucho, viste, como las dos partes de la transferencia, en el inicio y en el final. Sí, aparte, ha ido un poco lo que se habló acá, de ser complementario. No es que es lo único que tiene la empresa. La empresa debe tener su banco, pero hoy ya medio que se hace cada vez más necesario tener, es como, perdón, los individuos. Tenemos una billetera, y después tenemos algo cripto. Alguna billetera cripto, cada vez más. Y la empresa, me parece que se va a ir dando esto, para bien de ustedes, ojalá que pase, que diga, bueno, yo tengo mi banco, tengo que comprar con la finta, pero una pata cripto o blockchain voy a tener que implementar. Bueno, claro, porque también hay dos cosas que todavía no mencionamos. Una es la tesis de inversión en criptomonedas. Vos sabés que este año aprobaron los ETF de Bitcoin fueron un éxito total. Y a veces uno como que lo ve lejano, pero, qué sé yo, los ETF son, en fondo, parecidos a un fondo común. Y todos acá hemos invertido, tal vez, en fondo común, a través de las Alex, probablemente, o de los bancos. Con lo cual, imagínense que eso también va a llegar acá. Y el éxito que ha tenido esas instituciones al lanzar esos productos, yo creo que va a invitar a los actores locales también a generar ese producto. Y todos nosotros, como ahorristas, como inversores, vamos a empezar a alocar parte de la cartera. Yo siempre digo que si alguien en algún momento pensó en invertir en NVIDIA o en Microsoft o, digamos, no sé, en Google, hace 20 años, bueno, hoy es de repente mirar Bitcoin o Ethereum. Que además, aparentemente, se viene el ETF de Ethereum. Y lo segundo, que me parece que también es muy importante porque en el mercado en Argentina ya se están viendo muchas empresas, y para mí una de las empresas más emblemáticas de lo que es tokenización de activos reales en el mundo es Agrotoken y es Argentina, es que el mercado de capitales argentino va a empezar a tener las discusiones, ya las tenemos a través de la cámara FinTech, de cómo el mercado incorpora tokens a la oferta que le da tanto a los que necesitan financiarse como a los que buscan en qué invertir. El token es un activo digital de algo físico, como Agrotoken, que tenés la soja y tenés un token de esa soja almacenada. Sería como tal cual. Sería la representación digital de algún tipo de activo. Esto puede ser soja, pero pueden ser, por ejemplo, los contratos de los jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol de la selección ya están empezando a poner sus próximos pases en contrato y vos podés invertir. Ya hay una empresa, Kawin, ¿no? Que hace eso. Sí, y está la empresa de Zabaleta, Slice Token. Vos podés empezar a invertir en los tenistas, los golfistas jóvenes. Pero el tema, eso se pudo hacer antes a través de crowdfunding y demás. El tema de hacerlo en tokens es que vos le das toda la criptografía de un activo digital. Es decir, no es fácil hackerlo, corromperlo. Y la trazabilidad. Digamos, también le das las cualidades para que se pueda incorporar un mercado y pueda tener liquidez y se pueda transar. Yo imagino que muchas pymes también lo que ven es que ellos están sentados arriba de muchos activos, pero esos activos nos ayudan a conseguir financiamiento porque no lo pueden incorporar al mercado, ¿no? Todo no se puede hipotecar, todo no se puede prender. Bueno, la tokenización viene a resolver ese aspecto, ¿no? Incorporar al mercado. Entonces, por eso cuando vos ves estos proyectos de tokenización, hablan de trillones y trillones. Tremendo, tremendo. Porque hablan de tokenizar activos reales. La última, porque ya nos quedamos casi sin tiempo, y está el tal coffee esperándonos. Sí, perdón. No, pero hablamos mucho de Bitcoin, pero ustedes también deben operar mucho con stablecoins, ¿no? Porque es difícil a veces decir, bueno, te tengo que pagar algo en Bitcoin, pero todo el tiempo el precio fluctúa. Ahí aparecen las stablecoins que son una alternativa. Sí, desde ya. A ver si te lo pongo en números. O sea, son monedas que representan el valor del dólar, básicamente. Tal cual. Nosotros, desde nuestro volumen operado anual, te hablo de la parte de empresas, cerca del 85% es en stablecoins. Claro. Porque las empresas mueven muchísimo dinero en pagos, y cuando mirás flujo versus stock, en general, compras un Bitcoin y como decís vos, te lo quedás, chau. En cambio, las empresas moviendo dinero, en términos de flujos, es mucho más grande. Pero sí, es una industria muy dinámica, y que yo creo que con lo que estamos trabajando en la Cámara Fintech, junto con la CNB, con la WIF, con el Banco Central, yo creo que estos cambios son más rápidos de lo que uno se imagina. Si ustedes ven Brasil, ven Chile, ven Colombia, ven México, van a ver que todas las Cámaras Fintech ya están implementando estos cambios. De hecho, yo te digo, el tema de las cripto y las empresas, hace dos años prácticamente casi que ni se mencionaba. Hoy es algo que está todo el tiempo trabajándose, digamos que está creciendo, y sean este tipo de espacios también como para explicarlo. Está buenísimo, además. No, desde ya, desde ya. Y encima, bueno, yo tengo 44 años. Estoy como en una especie de, ya soy un adulto. ¿Qué me queda a mí? La gente joven, ya esto lo incorporó como parte natural de la vida. Así que también pasa eso, ¿no? El recambio generacional hace que los nuevos productos se sientan como mucho más naturales y todas las empresas van a poder aprovechar también la oportunidad de SacanCripto. Guido, un placer. Aplausos para Guido Messi. No te voy a decir que la metiste en el ángulo porque es un chiste malo. Eso tal vez el primo. Gracias. Hacemos el coffee y 20 minutos y 11.30 seguimos. Gracias.